Música Inclusive la camioneta 350 que acabamos de sacar es de aluminio Todo ese aluminio lleva tratamiento térmico Se hicieron unas 40 o 50 patentes El estándar C-C-9 y los ACES Para toda persona que está en tratamiento térmico Es interesante saber El C-65 años está en el mercado de hornos al vacío Y a través de eso hemos tenido mucha experiencia Y cuando hablamos de hornos al vacío Lógicamente lo primero que tenemos que tener claro es Qué vamos a tratar Qué materiales vamos a procesar Son de las cosas fundamentales Son de los atmosféricos No estoy tratando de espantarlos Con los atmosféricos tipo lote Claro, hay que controlar el proceso Revolución de la ciudad Por el sentido de una 2018 Como se inicializa Se haya visto en ella De hecho, por así que ustedes No tienen acceso Gracias. Yo, maybe $1.00. Vamos a hablar sobre representaciones técnicas, vamos a hablar sobre Podere, Naroterm, vamos a hablar también sobre Saltec and ProTec. A group for distortion in application, and this is the key to the improvement in productivity. They have excellent resistance to carburization. They will, they're fine carburizing environments at as high a temperature as you want to operate them. If you operate at 1600, 1600. A lot of lower purity as opposed to the vacuum furnaces where typically you're going to see higher purity requirements. When looking at an oxygen generator, the purity is going to play a huge role in the capital of the system. The company called SMS Eloterm. Nosotros pertenecemos al grupo SMS El grupo SMS tiene dos entidades que son SMS CIMAT y SMS MER Esta distorsión, en realidad, infece la tratamiento de la salud ... ... con mucha fuerza para poderles abastecer ciertos productos ... ... más que nada es darle las gracias que... ...